¡Ey, vos! ¿Te vas a pasar toda la vida atrapado en esa rutina? ¡Nah! Decime si no te vendría bien algo así. ¿Te gustó, no? Vení, vení. Escuchá bien lo que te voy a contar. Todo el mundo puede hacerlo. Créeme lo que te digo porque yo pasé exactamente por lo mismo que vos. De esto, pasé a esto, y a esto, y a esto. ¡Hola! Ah, pero nunca me presenté. Yo soy Berna y así como muchos, me recibí, trabajé, hasta que un día me cansé de la rutina y me fui de viaje. Con las visas Working College no es necesario ser millonario, ser un genio, conocer muchos idiomas, ni nada de eso. Viajando me di cuenta de que es mucho más fácil de lo que parece. Por eso armé esta plataforma. Acá ayudamos a muchos a hacer eso que siempre quisieron, vivir un año que no van a olvidar jamás. ¿Pero qué tiene esta plataforma? ¿Algún truco mágico? ¿Hay que pagar una suplición muy cara? ¡No! Nada de eso. Acá lo que vas a encontrar es toda la información que necesitas para tramitar esas visas con las que vas a poder viajar y trabajar por el mundo. Tutoriales, consejos, guías de viaje, experiencias de otros viajeros. Y lo mejor, es absolutamente gratis. Nosotros vendemos seguros de viaje y cursos de idiomas en el exterior, pero esto es opcional. Siempre vas a poder aprovechar toda la información que hay en la web. Entrá ahora a yo me animo y vos punto com y formá parte de esta comunidad que hizo lo mismo que querés hacer vos. Te lo digo de nuevo. Es posible. Yo me animo. ¿Y vos? No se. No se. No se. No se.